Música Cristiano y José Luis, vamos con la parte del separatismo vasco y la primera, no solamente la primera declaración, no solamente separatista sino que es de Arnaldo Otegi, es decir, además proetar, una persona además condenada en grado de dirigente de la banda terrorista que ha asesinado en España a prácticamente 900 personas. La reclamación de Otegi, atención. La pregunta no es tanto que haremos nosotros, la pregunta es ¿qué quieren hacer ellos? ¿Quieren darle una mano de chapa y pintura al régimen del 78? ¿Quieren abordar una agenda democratizadora en profundidad? Y en función de eso, pues nosotros tomaremos nuestras decisiones, repito, sin ningún tipo de prisa, con absoluta serenidad y cumpliendo el contrato que suscribimos con los electores. Nosotros estamos en la política y entre otras cosas entendemos que esto es importante. Tenemos principios y tenemos compromisos. Hemos firmado un contrato y lo vamos a cumplir. Y el contrato consiste en que nosotros nos hemos presentado unas elecciones diciendo aquí hay dos posibilidades. O la involución o una agenda realmente democratizadora que se resume los cinco puntos que firmamos en Yocha del Mal, que son el derecho a autodeterminación, políticas... ¿Queremos saber este Gobierno cuál es su programa? Sobre el derecho a autodeterminación, sobre el derecho a decidir, sobre los presos, sobre las políticas sociales. Y en función de eso decidiremos. Y ahí todo este van por parte de PNV. Nos alegramos de que comience a variar el rumbo. Hoy mismo a la mañana volví a insistir en que tenía que ponerse de acuerdo el presidente de nuestro partido. Y nosotros vamos a ser responsables, como ya lo dijimos. Bueno, pues ahora ahí lo tienen. Un partido EH Bildu, un partido proletarra, con cerca de 300.000 votos. Me parece que ahora miro la cifra exacta, pero cerca de 300.000 votos. El otro, PNV, 377.000, junto con el resto de partidos separatistas. Pero en el caso vasco, directamente estas dos formaciones, que suman 600.000 votos, no van a más. Sobre un universo total de votos, 24, 25 millones de personas, van a ser los que determinen, y según ellos eso es democratizador, Cristiano. Muy democrático que imponga a la agenda un personaje sacado de una banda terrorista y que además dice que lo democrático es que sus 300.000 votos escasos sean los que marquen la democratización de 25 o 26 millones de votos. A algunos se le tiene que atragantar la cena viendo a Otegi hablar de principios. A Hidoya Mendía, ¿no? Porque le gustaba celebrar la noche buena, de hecho, con Otegi. Es increíble y que el señor Sánchez no se den cuenta que estas personas que le van a pedir de todo para darle su voto a favor o su abstención, el Partido Socialista, de verdad, yo no sé hacia dónde van o qué futuro tienen, si tienen que depender de personajes como este señor. A mí me preocupa mucho, y creo que antes lo mencionaste por encima, que se está negociando un nuevo estatuto para el País Vasco que legitima los fines políticos que tenía la banda terrorista ETA. Y mientras todos estamos mirando a Cataluña y viendo los violentos en las calles de Cataluña, por detrás se están negociando unos estatutos que, lo que he dicho anteriormente, lo que ETA quería conseguir matando a la gente, lo quieren conseguir estos señores, estos herederos de ETA en la política, en este nuevo estatuto que se está negociando. Entonces, ¿qué gobierno va a llevar a los vascos a este nuevo estatuto? ¿Qué gobierno de la nación? ¿Uno apoyado por EH Bildu? Por el PNV ya estamos acostumbrados, ellos pondrán ahí, habrá que sacar la chequera, seguiremos caminando en esta línea de desigualdad entre comunidades autónomas, porque al final siempre los nacionalistas van al Congreso de los Diputados para chantajear al Estado, que es lo que lleva haciendo PNV, PDK, TRC, desde que existe esta ley electoral y desde que están en el Congreso de los Diputados. Y entonces, lo que va a hacer EH Bildu con este apoyo, con esta negociación, es conseguir el día de mañana que esos estatutos no se cambien en ninguna coma, que vivamos algo parecido a lo que se vivió en su día en Cataluña. Y a mí me parece preocupante, me parece preocupante que el Partido Socialista no mire hacia el Partido Popular y a Ciudadanos, que sería lo más responsable, que pensar en una España a largo plazo, no lo que queremos para el próximo mes, sino lo que queremos para los próximos 5 o 10 años, qué queremos reformar, qué queremos construir, cómo queremos el modelo económico de nuestro país. Deberíamos estar pensando en esto en vez de estar escuchando al señor Otegue, que a mí me repugna este señor, a mí me repugna tener que escuchar a este señor hablar de principios cuando ha estado matando gente, pisotea los derechos humanos, señala a la gente por las calles y encima ampara la violencia de una banda terrorista. O sea, señores, es que este señor es el que quiere negociar el señor Sánchez. Entonces, por favor, un poquito de cordura. Señor Sánchez, que deje de pensar tanto en la Moncloa y piense más en España y en los españoles. Jame que recuerde, Cristiano, que no solamente es cierto lo que estás diciendo del estatuto que se está negociando en el Parlamento Vasco, el nuevo estatuto de autonomía, sino que, por ejemplo, una de las normas a las cuales Pedro Sánchez ha levantado el recurso que estaba interpuesto ante el Tribunal Constitucional es la ley de supuestos abusos policiales, una ley con la cual, sin ningún control judicial, sin intermediación de la Fiscalía, sin intermediación de ninguna de las garantías que aparecen en el artículo 24 de la Constitución Española, se están abriendo expedientes administrativos en los cuales se certifica que X víctima ha sido torturada por X policía. Y eso se está haciendo sin, y además lo recoge tal cual, el decreto por el cual se pone en marcha esta ley abominable, directamente recoge que ni se le da voz al supuesto agente del cual se inscribe un expediente en el que se dice que si ha habido X víctima, él ha sido el torturador. José Luis. Antes de que se aplicara el 155, tuve la fortuna de que me invitaran a dar una conferencia en Barcelona, y entre los asistentes había una señora mayor que yo, creo que me llevaría 10 años, y me contó lo que le había pasado porque era miembro de Sociedad Civil Catalana, y entonces estaba repartiendo un domingo en la Plaza Cataluña unos panfletos de Sociedad Civil Catalana, pues por la convivencia entre catalanes, y entonces un joven le cogió uno de los papeles y al cabo de un rato se lo devolvió con una caca de perro, y la señora le contestó a mi juicio de forma admirable, le dijo, la próxima vez que quieras que te guarde la otra mitad de tu cerebro, me lo traes. Bueno, hoy viene, hoy, un escritor para mí insigne, Javier Marías, escribe un artículo en el que, entre otras cosas, y a propósito de eso que estáis hablando de la policía, dice, en Barcelona no han condenado a los destructores, sino a las fuerzas del orden que obstaculizaban la destrucción, y es así. Pero añade, en relación a estos violentísimos altercados, y cuando escribo todavía hay un policía nacional cuya vida corre peligro, y no son pocos los mosos de escuadras con huesos rotos y los atacantes maltrechos, la presidenta de la Asamblea Nacional catalana, Elisenda Paluzzi, dio indicios de tener por cerebro una lenteja, señala el escritor, cuando declaró complacida que la violencia desatada ofrecía ventajas y un lado positivo, a saber, Mercerzaella, Barcelona y el procés, o el conflicto, eufemismo siniestro, empleado por ETA y sus acólitos durante sus demandas, sus décadas de tiros en la cuna y secuestros y bombas indiscriminadas, estaban en toda la prensa internacional. Eso lo ha dicho una señora, que es una representante importante de una asociación que tiene una aparente trascendencia en lo que ocurre en Cataluña. No es ese el problema, no es lo que diga Otegi, el problema es que hubo un expresidente del gobierno que dijo que Otegi es un hombre de PA. Ah, ese es el problema. Rodríguez Sabatero. A mí no me importa, en fin, lo que diga Otegi, tengo mi opinión, con no hacerle ni puñetero caso, es o basta. No, el problema, el problema es que aquí se blanquean las situaciones. Por favor, está pasando ahora en Cataluña lo que ya pasó en Euskadi, con ETA. Ya salen intelectuales, artistas, demócratas de toda la vida, antifranquistas sobrevenidos, intelectuales de sofá, haciendo manifiestos, exigiendo un diálogo para solucionar el conflicto en Cataluña. No han visto el último, ha habido uno. Suso lo encabeza. Por cierto, me gustaría saber si está Iñaki Gabilondo porque me extrañaría muchísimo. Les voy a leer lo que pidieron esos intelectuales, artistas, en el año 1978, jueces, fiscales, todos progres, todos de estos que nos dan todos los días lecciones de democracia y el que no tiene un pase. Pedimos a ETA que cese en su actividad armada para facilitar este proceso de diálogo. Pero aunque esto no ocurra, es decir, aunque ETA no lo facilite, como ciudadanos solicitamos a nuestro gobierno que asuma sus responsabilidades y busque soluciones que vayan más allá de las estrictamente policiales, apostando, con independencia de lo que hagan los demás, por la vía del diálogo y la negociación sin condiciones. No queremos más años de sufrimiento, ni más muertos, ni medios represivos, ni vencedores, ni vencidos. Eso decían esos intelectuales, artistas, donde, por cierto, estaba Manuela Carmena. No podía faltar doña Manuela, ¿verdad? Bien, cuya actividad más importante en la vida política, que yo conozco, y miren ustedes que llevo años en política, es llevar el bolso muy adecuadamente y hacer magdalenas y empanadillas. Porque no le conozco otra actividad política trascendente, este comunicado. Este comunicado sí es trascendente. ¿Por qué? Porque se están alzando voces, ustedes lo saben, desde los medios de comunicación, desde otros muchos poderes del Estado, diciendo que el conflicto de Cataluña, que ya le llaman conflicto, hay que solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona algo cuyos líderes dicen lo mismo que dice Otegi? ¿Es que nos olvidamos de lo que decía Rufián hace cuatro días? ¿Es que no lo hemos oído al vicepresidente del gobierno de Cataluña y al presidente del gobierno de Cataluña decir prácticamente lo mismo? ¿No hemos oído decir a asociaciones en Cataluña de demócratas, naturalmente, independencia o barbarie? ¿No lo hemos oído decir? No estamos viendo en Cataluña donde la ausencia del Estado está generando cortes de autovías, no pasa nada, cortes de carreteras, no pasa nada, cortes de árboles para hacer barricadas, no pasa nada. Oiga, un desorden absoluto y se toma con naturalidad, se toma con naturalidad. Es más, algunos lo blanquean. Ves la tele y lo blanquean. Ese es el paso previo para decir que hay que encontrar una solución política a un problema político y naturalmente sin cambiar la Constitución. Y entonces la pregunta es, oiga, ¿y en qué milagro está pensando usted? Es decir, si usted dice que este es un problema político, que tiene que tener una solución política y lo quiere hacer sin cambiar la Constitución, ¿me quiere usted decir qué diálogo es ese? Pues una cosa que tiene trampa. Claro, recogiendo ese... Una cosa que tiene trampa, que es forzar la Constitución. Exacto, exacto. Lo que pretenden es forzar la Constitución y es lo que tenemos que impedir. Porque esta Constitución, de la que yo personalmente, y supongo que mi contertulio también, porque andábamos por allí, ¿verdad? Así es. Nos sentimos tan orgullosos. Yo he hecho miles de kilómetros defendiendo el que se vote sí a esta Constitución. Y esta Constitución representa la concordia en España. Esta Constitución la hicieron, entre otros, los comunistas, aquellos que no tienen nada que ver con estos. Estos son unos comunistas de salón. Hay que recordar que Pablo Iglesias llegó a llamar traidor a Carrillo precisamente por haber firmado la decisión. Son unos comunistas de salón. Porque además hay que decir que cuando la izquierda ha sido nacionalista, pero es la antítesis de la izquierda, ¿cómo un hombre de izquierdas puede sentirse o decir que se siente al mismo tiempo nacionalista? Bueno, aquellos comunistas, aquellos comunistas que habían estado en el exilio, que habían estado en la cárcel, aquellos socialistas como Ramón Rubial, que había estado más de 20 años en la cárcel, ¿verdad? Son los que hicieron posible, junto con otros, que no pensaban como nosotros, que no pensábamos. Por eso es tan importante esta Constitución. Fuimos capaces de hacer la Constitución. Déjame que le traslade esa reflexión precisamente a Ignacio Camuñas, porque le quiero preguntar, porque mi sensación es exactamente la misma que la que estás describiendo, José Luis. Es decir, estamos en la fase, yo no diría previa, porque yo tengo la sensación de que llevamos ya bastante tiempo. Pero ya no de calentamiento, sino de inicio de materialización de una voladura absoluta de los principios de la transición que fraguaron esta Constitución y, por supuesto, de nuestra Carta Magna. Es decir, hacer saltarlo porque lo que decía José Luis... La Concordia se la han cargado. Es imposible. Lo que está pidiendo Tegui, lo que está pidiendo Esquerra, lo que está pidiendo Juntspercal, lo que está pidiendo todos estos partidos, es imposible fraguarlo dentro de la Constitución. O sea, es un andamiaje evidentemente blindado, legalmente, no te puedes saltar esas normas, la única manera de dar cabida. Todo lo que estamos viendo es la voladura constitucional, Ignacio. Vamos a ver, yo quisiera medir mis palabras porque lo que voy a decir, calculo que puede ser polémico y grave. Yo creo que este tema empezó con José Luis Rodríguez Zapatero y con el PSOE. Ahora Sánchez y el PSOE actual están continuando lo que ocurrió ya hace unos años, que es, en definitiva, una ofensiva contra la propia Constitución y contra el periodo de Concordia que se estableció a partir de los años 77 y 78. Yo creo que el gran problema, no nos engañemos, y conviene decirlo, yo siento decirlo delante de José Luis Corcuera, al que respeto, pero el gran problema que tiene este país es la ambigüedad del Partido Socialista Obrero Español en el tema nacional. Todo este tema se acabaría si el Partido Socialista tuviera una actitud clara, firme y decidida para apoyar a las fuerzas que están a favor del mantenimiento del espíritu de Concordia del espíritu de Concordia y de la Constitución de 1978. Y del fracaso de la República y, por tanto, de los orígenes de la guerra civil. Y digo más, si definitivamente se quiebra el consenso constitucional y acabamos con el espíritu del 78 y se derriba la Constitución, el Partido Socialista Obrero Español tendrá que asumir una cota de responsabilidad muy grande. José Luis, que me pedías la palabra. Sí, pido la palabra para matizar solo dos cosas. De todas las que se han dicho, solo dos. Una, el Partido Socialista ha sido actor y sostén de esta Constitución durante muchísimos años hasta que un presidente del gobierno, uno que no era presidente del gobierno, pero entonces se comprometió a reformar un estatuto aprobando lo que viniera de Barcelona en el Congreso de España. Señor Zapatero. Ese presidente se llamó Rodríguez Zapatero y pactó una reforma del Estatuto de Cataluña, por cierto, con Artur Mas, con Artur Mas, y, por cierto, reforma o estatuto que no lo apoyó Esquerra Republicana de Cataluña, pero que fue fuente de conflictos y fuente del deterioro que, o una buena parte del deterioro que tenemos en este momento. Yo eso estoy dispuesto a suscribirlo. Y, por tanto, si este, este tenor de la mentira, porque este es un tenor potentísimo, miente con una potencia absoluta, una vez la vicepresidenta del gobierno se inventó una frase para decir que hay cosas que las había dicho Pedro Sánchez pero no las había dicho el presidente del gobierno, como si fueran dos personas distintas, ¿verdad? Porque, claro, que hay que buscar algún subrefugio para salvar la capacidad que este hombre tiene de no decir la verdad. pero hay otra parte en la que quiero matizar y quiero añadir algo más. La responsabilidad de la guerra civil la tiene fundamentalmente el que se alzó ilegalmente contra la república. Así como añado a continuación del desastre de la república. Un momento, o sea, un momento. La guerra comienza porque hay un levantamiento contra la legalidad en aquel momento. Luego, si quiere... Una legalidad falseada en las elecciones de 1936. La legalidad. La legalidad. Pero ahora puedo, si puedo, me gustaría decir alguna cosa. Cuando se habla de memoria histórica debiéramos de ser menos selectivos y, por ejemplo, si yo defendo lo que acabo de decir, defenderé también que Luis Compáez dio un golpe de estado a la república en el año 34 y que, por tanto, si hablamos de memoria, a los españoles no les tenemos que sustraer ni una gota de verdad. Luis Compáez fue un golpista y precisamente por qué lo fue, fue condenado junto a todo su gobierno a 30 años de cárcel por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la república porque aquí hay mucho republicano que tiene idealizada la república como una cosa benemérita sin nada que reprocharnos, no es verdad y, por cierto, los socialistas intentamos otro, en el 34 también, en Asturias y sustrar eso al análisis de nuestros conciudadanos es mentirles, es mentirles, claro que nos equivocamos mucho, claro que nos equivocamos, claro que la historia de España es un cúmulo de errores, claro que España no aguantaba nunca una constitución porque los sucesivos gobiernos la cambiaban cuando le salía de las narices y así ocurrió cuando la primera república con el cantonalismo que la gente tampoco sabe que hubo que solucionar a cañonazos, es decir, la historia constitucional de nuestro país empieza a ser respetable en el año 78, yo voy a hablar a unos antidemócratas, yo diría algunos de ellos fascistas, esto sí, fascistas, que quieren cambiarla para la puerta de atrás, pero es que resulta que esta constitución para cambiarla tiene unos procedimientos y por lo menos en lo que a mí respecta tiene poca importancia porque ya tengo mucho mayor, tengo muchos años y por tanto poca expectativa de vida, haré lo que esté en mi mano, todo lo que esté en mi mano, todo, para defender esta constitución, esta constitución y el procedimiento de reforma, si quieren reformarla, es decir, si Torras, si Otegui, si Esquerra Republicana de Cataluña no les gusta la constitución, que la cambien, ¿cómo? Como está establecido, que convenzan a la mayoría para poderla cambiar, porque es que si no, no se puede y han dado o han intentado dar un golpe de estado, se ha judicializado eso que dice en la vida política, pero si van más allá, pues cívicamente los españoles tendremos que salir a la calle o a donde haga falta a defender nuestra convivencia. Oye, Carlos, perdóname, José Luis, te estoy escuchando con enorme interés y enorme atención, ¿por qué crees tú que no hay nadie hoy en la estructura del Partido Socialista Obrero Español que tenga un tipo de discurso parecido al tuyo? No hay nadie, lo ha dicho Rosa Díez el otro día, ¿habrá alguna persona decente en el Partido Socialista Obrero Español que deje oír su voz de discrepancia respecto a la actitud y a lo que está ofreciendo y proponiendo el presidente José Luis Pedro Sánchez? Perdón. Perdón. No me extraña que los confundas. No me extraña que los confundas. Yo he dejado de ser de este Partido Socialista. Ya lo sé, ya lo sé. del Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque no me siento identificado con él. Te digo, ¿no te parece un escándalo que no haya nadie? Muchos socialistas. Nadie que se levante. Muchísimos socialistas. No es la sumisión. Muchísimos. Que conocen la historia de España. Sí. Que conocen la historia de España y que están en su cabeza diciendo lo mismo que yo estoy diciendo en público y que hasta lo dirían en público. Yo no he oído a nadie excepto tú, Sí, pero José Luis, no hay nadie. He oído al que fuera alcalde de La Coruña decir cosas sin dar esas. Esa fuera del partido ya. Bueno, también está fuera del partido. Claro, no, no, yo digo alguien de la ejecutiva del partido. ¿Dónde está el alcalde de Vigo diciéndole algo al señor Sánchez, por ejemplo? Alguien de la ejecutiva del partido que se levante. No, a mí no. Yo llevo más años que ellos. No hay ninguno, hay que haya estado más años que yo en el partido e incluso en la dirección del partido. No, pero José Luis, si no lo dicen por eso. y por eso yo no me callo, lo que no puede ser es que ese partido que yo contribuir con mis fuerzas a que saliera adelante se entregue en manos de los que combaten la unidad de España y la constitución. pero ¿y dónde está el comité ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español hoy? Detrás de Pedro Sánchez. Que asuman su responsabilidad como partido. Perdón un segundo, pero para eso no hace falta referirse a lo que yo digo. Hace unos años cuando Pedro Sánchez quiso hacer lo mismo que está haciendo ahora, lo mismo. Pedro Sánchez se reunía con Pablo Iglesias en los hoteles y estaba tratando de hacer el mismo acuerdo que va a hacer ahora. El que siempre ha querido hacer. El último no lo hizo. Lo ha conseguido con la complacencia de los varones, de los cargos institucionales y con los miembros de la federación. Le cantaron así al oído de que se adelantaban las elecciones iba a sacar más escaños. Si no lo hubiera hecho. ¿Y por qué lo hace? Porque es lo que ha querido siempre. En aquella ocasión, más de la mitad de mi partido, entonces era mi partido, le quitó de secretario general. La pregunta es ¿y por qué no lo hacen ahora? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está el partido? La pregunta que hago yo es si lo hicisteis entonces ¿por qué no lo hacéis ahora? Pero si hasta Susana Díaz ha salido unos días respaldando a señor Sánchez por lo que está haciendo. Ni una palabra que no he dicho. Ni una. Hay una cosa que en España en los ambientes de la izquierda está idealizado. Y es por falta de lectura. Oiga, leamos a Zaña y veremos que la República no fue ese sitio idílico al que uno volvería sin más. Habría que limpiar muchas cosas que hizo mal la República. Muchas. pero eso no supone que yo esté dispuesto a aceptar que la responsabilidad de la guerra es de quien hizo lanzamiento. Pero vamos, José Luis, vamos al punto que ha salido porque yo creo que es un punto muy importante. Es decir, hay una serie de personas varones del Partido Socialista. Emiliano García Pájel tiene fuerza. Podría levantar la voz. No lo hace. De hecho, está en una extraña operación de esperemos a que el propio desastre generado en España me permita a mí sustituirlo. Oiga, y si nos evitan el desastre en España, ¿qué tal? Fernández Vara, lo mismo. Javier Lambán, lo mismo. Chimopuch, que salga Chimopuch. El presidente de la federación. No quiere o piensa que si dice lo que piensa, valga la redundancia, le hace daño al proyecto del partido. Y entonces... Estaremos de acuerdo que eso tiene un nombre menos eufemístico que se llama cobardía. Eso tiene un nombre que se me puede atribuir a mí porque durante muchos años, ya en la época de Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Intentamos reconducir la situación. No se acordaron ustedes, incluso con Pedro Sánchez, con la famosa carta de una reunión de socialistas diciendo lo intentamos hacer, pero nos tiramos para atrás. Nos tiramos para atrás. Pero si nos vamos remontando y nos vamos a cómo salió, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, pues nos daremos cuenta de que el que iba a salir era Pepe Bono y hubo tales cambios de voto de forma artificial que salió... Pascual Maragal y la Federación Catalana que fue la que dio el voto a Rodríguez Zapatero. Más, más. Si fueran esos, estaría más tranquilo. Lo que pasa es que lo hicieron gente de mi absoluta confianza y que además les quiero. Por eso no voy a dar el nombre. Ana Isabel. Bueno, no, yo creo que en esta línea lo que sorprende es un Partido Socialista donde nadie alza la voz. Tenemos a los varones, a los presidentes autonómicos, tenemos a exministros que todavía tienen su reconocimiento y su peso dentro del Partido Socialista, así como el actual presidente de la Federación, el alcalde de Vigo, los alcaldes más votados de toda España, que no abren la boca, que son incapaces de decir nada, que son incapaces de salirse de la línea de Sánchez y la que más ha sorprendido es Susana Díaz, que hasta Susana Díaz haya plegado a respaldar al señor Sánchez en este compadreo con el señor Iglesias, la que hace unos años enfrentaba a él y precisamente criticaba todo lo que hoy está haciendo el señor Sánchez y decía que no quería un socialismo así, hoy ninguno alza la voz, ninguno dice nada y todos callan y por tanto todos son cómplices de la estrategia de Sánchez. Muy rápido, José Luis, que tenemos que ir a publicidad. Cuando, de acuerdo a todos los partidos del arco parlamentario, decidimos establecer un diálogo con los que estaban de ETA en Argel, que no lo hice yo, sino el apoyo de todos los partidos, cuando rompimos aquel diálogo, hicimos un comunicado entre, por ejemplo, en el que intervino el señor Fraga como jefe de partido popular y hubo un párrafo, el cuarto, que lo cambió y yo le dije que estaba de acuerdo con el cambio que había hecho. El que le sustituyó en un mítin en Toledo al cabo de un tiempo me puso a parir por lo que decía el artículo cuarto que daba la casualidad que no era mío, que era de su jefe. Sí, pero a mí me sorprende que... O sea que esto, estas cosas de la política son muy complejas, ¿verdad? Y esto de echar a uno solo y a otros... No, pero cuando Felipe González ha salido, no entiendo por qué nadie sigue a Felipe González que creo que es una voz autorizada dentro del socialismo español. Pues hombre, si Felipe González dice que está huérfano, si Felipe González dice que estará pasando por su cabeza. Pues eso... Pasará por la cabeza de Felipe González cuando va y dice que se siente huérfano antes de... Pues esa es la pena del socialismo español. Vamos a publicidad, volvemos porque quiero que veamos no solamente las reacciones que han tenido Pablo Casado, Santiago Abascal y también la representación que está teniendo en estos momentos algunas de las personas que quedan después de esa salida de Rivera dentro de Ciudadanos. Pero quiero que veamos también comentarios sobre lo que está ocurriendo porque fue recibida esta conformación de gobierno, esta formación, este diseño, fue recibido con un batacazo brutal de la bolsa y evidentemente anticipa algo. Vamos a publicidad y volvemos. ¡Gracias! En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir, pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una paracetocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-tofesas. ... ... ... ... La Tertulia 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 Lo que está claro es que la suma del centro derecha no da para formar un gobierno La Tertulia 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 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, perdón. Bueno, de eso no da cuenta ninguna sentencia de ningún Tribunal Constitucional, artículo 27.3, sería conveniente que gente que alardea de educación se leyera por lo menos el texto base en el cual vienen proclamados todos los derechos y libertades de los españoles. Artículo 27.3, leo literalmente, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, religiosa y moral, repito, que estén de acuerdo con sus propias convicciones, es decir, justo exactamente lo contrario de lo que acaba de decir la ministra portavoz, justo exactamente lo contrario, sería conveniente que un ministro antes de salir a hacer determinadas barbaridades públicas se lea por lo menos, llegue hasta el artículo 27 de la Constitución, no voy a pedir que llegue al 80 o al 90, pero que se lea por lo menos el suyo, ya que ha sido consejera de educación, que se lea el suyo, por lo menos el suyo. Ignacio, son anticipos, ¿por dónde pueden ir los tiros de esta legislatura? Vamos a ver, no, ya saben, le han hecho una advertencia, le han hecho una advertencia. Lo mismo que antes he pedido disculpas por entrar en un tema que hay que tratar con mucha justeza y moderación, ahora me voy a referir a la situación, a mi juicio grave, que atraviesa la Iglesia Católica en nuestro país. Yo creo que la Iglesia Católica tiene un punto débil, que naturalmente la izquierda es por donde va a atacar, que es el tema de los colegios concertados y la obsesión que tiene la Iglesia por mantener un sistema que ella misma debería de superar. Es decir, ella misma tendría que plantearse el tema de la absoluta separación entre la Iglesia y el Estado y ir a un sistema de libertad real de enseñanza, como sería el famoso derecho de elección por parte de los padres, y no estar en esa fórmula ambigua de los colegios concertados. ¿Por qué no habla la Iglesia del cheque escolar, que es de verdad el fundamento de la libertad en el sistema educativo? ¿Por qué prefiere esa ambigüedad de los conciertos, que es a su vez lo que le impide en determinadas ocasiones a levantar la voz cuando tendría que levantarla? Y si no la levanta es porque tiene miedo a que entren las autoridades respectivas en cada momento a conjurar el tema de los colegios concertados. La Iglesia tendría que plantearse ese tema a fondo, porque sería el momento en que la Iglesia fuera realmente libre y no tuviera ese talón de Aquiles como es el tema tal. Que propune el cheque escolar y que dé libertad a los padres de verdad para elegir el centro escolar que desean. Mientras la Iglesia mantenga esa ambigüedad en el tema de la enseñanza, tendrá una posición débil frente al poder político. Ana Isabel, que se nos está acabando el tiempo y no quiero dejarte sin turno. Carlos, a mí me parece una provocación lo que ha hecho la Ministra, hacer esas declaraciones precisamente en el plenario del foro de encuentro anual de las escuelas concertadas, pero yo sí hay una cosa que estoy de acuerdo con el señor Camuñas en su planteamiento, pero creo que este gobierno no está dispuesto. Está claro que este intento de igualitario, de educación igualitaria, simplemente para buscar la educación en el pensamiento único, lo están utilizando precisamente para atacar un derecho como es el derecho a la libertad. Por tanto, es imposible que vayamos a un cheque único para buscar una libertad educativa cuando estos lo que quieren es utilizar la mal llamada igualdad que ellos utilizan en la educación precisamente para atacar la libertad. Bueno, déjame que concluya, porque se nos ha acabado el tiempo, José Luis. Si querías decir algo sobre esto, pero muy rápido. Muy rápido, es que voy a conseguir amigos. Yo es que hace mucho tiempo, no soy católico practicante, pero hace mucho tiempo que la autoritas de los miembros más altos de la jerarquía eclesiástica en España la tengo en entredicho. Pues creo que va, la indirecta creo que la pillamos todos, pero bueno, además incluso por tiempos pasados conjuntos, ¿verdad José Luis? Pero bueno, por ejemplo. Bueno, tenemos que dejar ya el programa. Hasta aquí hemos llegado, yo creo que bastante clarificador y la última pedrada bastante también. Les tenemos que dejar, les doy el resultado de esta encuesta, es bueno para los españoles. Este pacto de Partido Socialista, Podemos, Proletarra, Separatistas, han contestado ustedes que no 99%. Creo que lo tienen exactamente igual de claro que todos nosotros. Les dejamos, ya saben, en Distrito TV van a tener programas sobre tertulia política, lo están teniendo con Javier Algarra de lunes a viernes. Los tienen el sábado con Jesús Ángel Rojo y los tienen con nosotros, ya saben, por supuesto, los domingos. Ya saben, hasta entonces, hasta el próximo domingo, por mi parte, a Levantar España.